Guárdala, sí, guárdala ahora mismo. Me refiero a tu billetera. Pues aquí no tengo nada que venderte, en ninguna parte de este video, principio, medio o final. Voy a hacerte referencia a ningún curso ni nada, porque de hecho, lo que quiero hacer es lo contrario, de aguantarte información. Quiero revelarte la información que al no tenerla, te está limitando en este momento de ganar dinero. Y es que mi misión es crear el video que hubiera querido ver cuando tenía 20 años y tenía solamente una meta, hacerme rico. Esta definición de rico varía según la persona que le preguntes. Para mí significa poder hacer lo que deseas, cuándo deseas y cómo desees. Y el problema es que esto requiere de dos cosas. Número uno de tiempo. Número dos de dinero. Necesitas tiempo para poder hacer lo que quieres. Sin embargo, para poder hacer lo que quieres, también necesitas dinero. Tengo la bendición de haberme retirado ya hace 10 años. Y si quieres saber mis fuentes de ingresos actuales, vas a querer ver este video que está aquí arriba, pero ojo, hazlo luego de ver esto, porque mira lo que te voy a mostrar. Lo que tengo atrás de mí es la información concreta, que va a ser la diferencia en tu vida. Si estás buscando mejorar tu situación financiera, déjame decirte que no necesitas ese dinero para comprarte ese curso caro, que te está vendiendo ese gurú. No. Todo lo que necesitas para mejorar tu situación económica lo puedes obtener gratis. Acércate. Gratis. Te lo voy a mostrar aquí en este video. Este video está dividido en dos partes. La primera parte es motivacional, porque si no te hago un update, una actualización a tu sistema operativo, vamos a seguir en las mismas. Es esto lo que te dijo que vieras este video. Así que te lo voy a programar así de rápido y de la manera correcta. Pero no hago nada con toda esa motivación. Si no te doy los pasos prácticos, que son tres. Y al hacerlo, te puedo decir que tu vida financiera va a cambiar. Lo primero que vas a querer hacer es tomar inventario de tu día. Lo que me ha funcionado a mí es lo siguiente. Vas a querer dividir tu día en intervalos de 15 minutos. Yo hago esto en un cuaderno, pero puedes hacerlo en un papel, como ves aquí. En esta hoja pongo un inventario de lo que estoy haciendo cada 15 minutos. Este paso es muy importante porque muchas veces te vas a encontrar que no te alcanza el tiempo en tu día porque no lo empleas de manera correcta. Y yo no soy nadie para decirte qué cosa es manera correcta. Para mí, manera incorrecta es hacer algo que te aleja de tus metas. Al mantener este inventario cada 15 minutos, te vas a dar cuenta de cuánto tiempo desperdiciamos. Lo segundo que vas a hacer es utilizar un cronómetro. Ya sea que utilices una aplicación en tu celular o utilices uno físico como este aquí, donde vamos a estar contando exactamente el tiempo que vamos a estar empleando a la hora de trabajar en nuestras metas. Si te interesa obtener este cronómetro, te voy a poner un enlace abajo de este video. La razón por la cual no utilizo el cronómetro en mi teléfono es para no distraerme con ninguna notificación ni nada de esto. Si solamente haces esas dos cosas que te acabo de decir, vas a ver una gran diferencia en tu vida. Si lo ves extremo, qué bueno, necesitas hacer cambios extremos para obtener resultados extremos o no comunes. Esas dos cosas que te acabo de decir, el 90% de las personas allá afuera no lo hacen. Van con su vida así, según sople el aire. Y es muy difícil así llegar al destino que te propones. 3.640 semanas. Te puedes preguntar, Raúl, ¿qué es esto? Suponiendo que vivas unos 70 años, en promedio vas a vivir 3.640 semanas. El saber que tenemos un número de semanas limitadas de vida y que es tan poco, te debe servir como la motivación que necesitas para hoy en día luchar por tus metas y tus sueños y hacer lo que sea que debes hacer. Eso lo aprendí de este libro, Morir con Cero. Un libro que te recomiendo 100%. Y el mensaje aquí es no esperar estar listo para tomar una acción. Toma la acción aún sabiendo que no estás listo, porque un paso hacia adelante te acerca a esa meta deseada. Grábate esta frase. Pequeñas acciones diarias más consistencia te va a dar resultados significativos. La forma más rápida y segura de volverte financieramente libre es aprender una habilidad que tenga el potencial de sacarte de pobre. Es importante que estés dispuesto a estar incómodo. Vas a tener que hacer cosas nuevas. Si sigues haciendo lo que has estado haciendo hasta ahora, vas a obtener lo que has estado obteniendo hasta ahora en forma de resultados. Esto funciona igualmente para bien que para mal. Una vez que empieces a hacer las cosas bien y empieces a obtener resultados positivos, sigue haciendo eso. No te desvíes. Y te puedes estar preguntando, Raúl, ¿qué habilidad debo aprender? Para ayudarte, fíjate en este diagrama que estás viendo aquí. El círculo de arriba significa lo que te gusta hacer. El de al lado, lo que paga bien. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? Eso lo van a entender las personas viejas que veían Sábado Gigante. El tercer círculo es lo que se te da bien, lo que haces bien, lo que no te cuesta trabajo. Y otras personas dicen, wow, se te va bien eso. Y en el medio aquí, una vez que unimos estas tres cosas, es que está el punto sabroso. Lo que deberías estar aprendiendo o haciendo. Pero no te voy a dejar ahí, te voy a dar ejemplos concretos. Imagínate que lo que te gusta es ver videos en YouTube. Sigues a diferentes YouTubers, te gusta el estilo de sus videos, perfectamente bien. Luego tenemos lo que paga, que es crear videos en YouTube. Ojo, no vas a tener que crear videos, sigue conmigo aquí. Y lo que se te da fácil puede ser jugar juegos en tu computadora. Andas bien en las computadoras, no es algo alienígena utilizar una computadora. Pues bien, un punto clave, una habilidad que puedes aprender que te va a dar dinero. Puede ser editor de videos, pero no lo voy a dejar ahí, te voy a dar otro ejemplo. Digamos que lo que te gusta es navegar las redes sociales. Estás tiempo en Instagram, Facebook, etc. Muy bien, ¿cómo podemos monetizar eso? Número uno, tenemos que ver qué es lo que paga. En este caso puede ser ayudar a otros negocios. Y luego tenemos lo que se te da fácil, que puede ser hablar con las personas. A lo mejor eres extrovertido o extrovertida, muy bien por ti. Algo que puedes hacer es entrar en un multinivel. No, estoy jugando, estoy jugando, no hagas eso, no te lo recomiendo. Eso simplemente es otro trabajo más. Algo que puedes hacer es correr anuncios en estas redes sociales para pequeños negocios. Esto es algo que la mayoría de negocios no saben y los van a ayudar a obtener nuevos clientes. Créeme, es algo que puedes aprender gratis y ganar dinero al hacerlo. Lo importante de esta habilidad es que debe tener la capacidad de escalarse, o sea, de crecerla. De lo contrario, solamente encontraste un trabajo. Una de las preguntas que puedes hacerte para saber si puedes escalar esta habilidad es ¿Puedo contratar a una persona o un equipo de personas para que haga esta tarea por mí y ganar dinero mientras yo estoy en mi casa? Si la respuesta es sí, entonces te va a funcionar. Debes parar de obsesionarte con ganar un millón de dólares y lo que tienes que hacer es obsesionarte con ayudar a un millón de personas. Si ayudas a un millón de personas con esta habilidad, ahí va a estar el dinero. Pero ojo, hasta ahora solamente has visto la parte motivacional de este plan. Sin embargo, ahora vamos a entrar en la parte práctica. Lo que debes hacer, que son tres pasos para poder ganar dinero. Esta es información que muchas personas allá afuera te cobrarían por la misma. Pero como mi misión es ser el canal que más te ayuda a ganar dinero, te lo estoy revelando 100% gratis. Si te gusta, regálame un like abajo y déjame saber en los comentarios que esta información te está ayudando. Me encantaría poder leer tu comentario. El primer paso que vas a querer hacer es que vas a querer empezar a estudiar esta habilidad. Ojo, gratis. No estoy hablando de ningún curso ni nada y te puedes preguntar ¿Dónde puedo aprender esta habilidad gratis? Lugares como YouTube o en Google o también en foros son excelentes lugares para empezarte a documentar. Y este conocimiento se empieza a expandir. Y en estos lugares no solamente vas a ir a aprender, sino también a mantenerte al día. Digamos que estás aprendiendo a editar videos. Pues vas a seguir canales que te enseñan esto y al seguir informándote con estos canales, vas a mantenerte al día con esta información. Algo clave en esta época en la cual la información cambia tan rápido. Número 2. Vas a empezar a documentar lo que vas aprendiendo. Y esto aquí se pone interesante. Presta atención y quédate conmigo. Solamente compartiendo lo que he ido aprendiendo en mis últimos 3 años, YouTube me ha pagado más de medio millón de dólares. Y lo que vas a querer hacer es lo siguiente. Me tienes con ansiedad, Watson. Tienes 3 razones para documentar lo que vas aprendiendo. La mejor forma de aprender es enseñar. Y te lo voy a decir con un ejemplo. Si lo que vas aprendiendo no solo puedes enseñar a un niño de quinto grado, significa que todavía no lo has entendido bien. Es cuando puedes simplificar los conceptos que realmente se te quedan grabados en tu mente. La segunda razón para documentar lo que vas aprendiendo es que vas a empezar a ganar dinero. Ojo, lo único que necesitas para empezar a documentar lo que vas aprendiendo es tu celular. No quiero excusas. Si estás viendo esto con un celular, puedes documentar lo que vas aprendiendo. Y a lo mejor estás pensando, Raúl, no me gusta hacer videos. No te preocupes, quédate conmigo. No hay nada mejor que documentar lo que vas aprendiendo y que te paguen por hacerlo. Es un tiempo mágico en el que estamos viviendo ahora mismo. Y te voy a dar un ejemplo real de esto. Tengo un amigo, se llama Enrique, que recientemente empezó a grabar videos. Porque llevaba eso por dentro de que quería hacerlo. Sin embargo, no sabe editar. Bueno, no sabía editar. Al momento ya sabe editar. Y es que empezó a buscar tutoriales de cómo dominar un programa específico. Se llama Da Vinci Resolve, que es un editor gratis muy bueno por cierto. Y le recomendé que empezara a compartir lo que estaba aprendiendo. Pues Enrique empezó a grabar videos cortos, de forma vertical. Enseñando diferentes cosas que estaba aprendiendo con Da Vinci Resolve. Y lo empezó a compartir en TikTok. Un lugar donde tú no te esperas encontrar videos de esto. Sin embargo, a él le está yendo muy bien. Y al día de hoy, está trabajando en hacer una de las cosas que te voy a revelar aquí en este video. Para ganar aún más dinero. Quédate conmigo. La tercera cosa que te va a ayudar a compartir lo que vas aprendiendo. Es para recopilar retroalimentación. Vas a querer crearte un archivo. Documento de Word, una hoja de papel. No importa. Donde vas a coleccionar todas las quejas, los problemas, situaciones, sugerencias. Que te va a ofrecer el mundo. Una vez que tú empieces a documentar lo que vas aprendiendo. Por eso es importante que pongas esto que estás aprendiendo allá afuera. No importa la manera en la cual lo hagas. Y te puedes estar preguntando. Raúl, ¿Cómo puedo documentar esto? Gratis. Modo. Prestando atención. Activado. Vivimos en un tiempo mágico, Watson. Si lo que quieres hacer son videos rápidos. Puedes utilizar TikTok, Instagram Reels, Facebook Reels. Que todo esto son videos cortos. Que puedes hacer con tu celular gratis. La información que vas a empezar a coleccionar son los comentarios. Ahí están las quejas, sugerencias. Por eso no es necesario que le enseñes estos videos a tu familia. Ellos no son tu público objetivo. Si lo que quieres hacer son videos largos. Puedes utilizar YouTube. Sin embargo, si no quieres hacer videos. Algo muy popular al momento es audio. Y puedes utilizar plataformas gratis como Spotify. Donde con tu teléfono también puedes empezar a compartir lo que vas aprendiendo. Sin embargo, si lo que te gusta es texto. Puedes utilizar plataformas como Twitter o X. O como quiera que se llame al momento de este video. Por cierto, un tip extra. Es que si te gusta escribir. Puedes hacer un newsletter. Con servicios como MailChimp.com. Puedes empezar a coleccionar correos electrónicos. Y luego escribirle a estos correos electrónicos. Esto es un newsletter. Algo muy popular al momento. Y con esto hay dos formas que puedes hacer dinero. Número uno. Cobrar por tener acceso a la misma. O número dos. Vender anuncios dentro de tus escrituras. Esto nos lleva al paso que probablemente más te guste. Y es el número tres. Ganar dinero ya. Sí. Porque queremos ganar dinero ya. Y es la confianza. La creencia de que esto es posible. Por eso quiero que ganes dinero lo antes posible. Esta no va a ser la mayor cantidad de dinero. Pero cuando empieces a ver dinero entrando en tu cuenta de banco. Vas a tener la confianza de seguir este programa. Lo primero que puedes hacer es ofrecer tu servicio. Esta habilidad que has estado aprendiendo la puedes empezar a ofrecer. Eres editor de video. Empieza a editar videos. Puedes empezar gratis para que te hagas de un portfolio. Y luego con ese portfolio empezar a buscar nuevos clientes. Si aprendiste a correr anuncios en Facebook, en Instagram, en TikTok. Puedes contactar a diferentes compañías para ayudarlos a tener nuevos clientes. Esto ya te puede empezar a ofrecer dinero. Pero no lo vamos a dejar ahí. Queremos más dinero y vas a querer hacer lo siguiente. Puedes utilizar marketing de afiliado. Siguiendo con el ejemplo del editor. Si recomiendas un programa para editar. Esa compañía te puede pagar un por ciento cada vez que alguien compre ese programa. Y eso lo puedes hacer desde el primer día. Además puedes ofrecer coaching. Que es una mentoría donde una persona se va a sentar contigo de manera virtual. Y te va a hacer preguntas. Y tú le vas a ofrecer tu experiencia. Y puedes cobrar por esto. Además de eso están los sponsors. Que es vender anuncios. Ese programa de edición te puede pagar porque hables de él. O lo menciones en tu video. El tiempo va a pasar. Y vas a ver que esto cada vez es más fácil. Así que en par de meses. Todas esas quejas, inquietudes, sugerencias. Vas a ver que muchas de ellas son las mismas. Personas preguntando de cómo puedo hacer esto. Cómo logro X resultado. Bien. Esa respuesta a esas preguntas constantes. Las puedes transformar en un curso o producto digital. Raúl, pero no tengo dinero para poder pagar un servicio. ¿Dónde puedo poner mi curso? No te preocupes. Una vez más. Acércate. Gratis. Servicios como Hotmart o Teachable. Te van a servir para que con tu celular grabes tu curso. Y lo vendas ahí. Aunque probablemente a este punto ya. Vas a tener el dinero suficiente para poderte comprar una cámara. Si es lo que quieres. O micrófonos. Si quieres mi sugerencia te puedo decir. Y te puedo poner el enlace abajo de este video. A cámara o micrófono que te puedo recomendar para empezar y luego más adelante. Luego vas a querer escalar esta operación con un equipo. Estas personas te van a ayudar. Van a creer en tu visión. Y te van a permitir ganar aún más dinero. Y no vas a tener que estar presente. Haciendo todas las cosas en tu negocio todo el día. Literalmente este es el momento en el cual puedes ir a esa playa. Y quedarte en la arena tomándote esa margarita. Aunque te digo algo. Esto es un cliché. Probablemente luego te vas a cansar de ese sol que está quemando. Y vas a querer hacer algo con tu vida. Lo que sucede es que si seguiste todo este plan. Ya vas a estar en el camino correcto. Ahora ojo. Una vez que lo logres. Sea agradecido. Y ayuda a otras personas que quieren lograrlo. Al igual que tú. Por eso no vayas a ningún lado. Haz clic en este video que está al lado mío. Y te voy a seguir enseñando otras formas prácticas con las cuales tú puedes ganar dinerito. Haz clic y seguimos.